Música ¿Tú has visto ese comentario por el Facebook que sale? ¿La Nikita? Ah, la Peralta. Ah, la Peralta, sí. ¿Sí? ¿Sí? ¡Mierda! Pero a los útiles... ¡Mierda! ¡Sí, está mal! ¡No voy a dar! ¡No sé qué! Nunca, nunca sé qué. No sé qué. No sé qué. Ah, ahorita, compadre. Supuestamente pensé que íbamos a ir a cambiar la parte de la gente. Escúchame, tranquilo. Esto va a cambiar, esto no va a ser qué. Sí, sí, sí.